Ricardo, amigos de Imagen, qué gusto saludarlos, les platicaré qué es lo que se espera para las próximas horas y también para este fin de semana. El nuevo sistema frontal, el número 20 de esta temporada, rápidamente recorrió parte de territorio nacional y ya se ubica sobre la porción sureste, favoreciendo todavía descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y por supuesto algunas precipitaciones, las más importantes se estarán concentrándose en algunos puntos del oriente y del sureste, hay que tomarlo en cuenta. Además de eso, en el transcurso del día de mañana también se van a mantener las bajas temperaturas con probabilidad para la caída de nieve o agua nieve sobre zonas montañosas en el noreste y también sobre las cimas de los volcanes en el centro y oriente del país. A partir del domingo estará ingresando un nuevo sistema frontal por la porción del noroeste y traerá también consigo un nuevo descenso de temperatura, además de fuertes rachas de viento, hay que tomarlo en cuenta. Veremos específicamente cuáles son las temperaturas que esperamos para el transcurso de los próximos cinco días para Guadalajara. El día de hoy una máxima de 24 grados y se mantiene entre 24 y 23 este fin de semana. Lunes y martes con un cielo mayormente nublado, las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 7 y 9 grados. Las condiciones en Chapala, 21 para este viernes, sábado con 20 y el domingo amaneciendo con 9, alcanzando una máxima de 22. Se mantiene muy similar lunes y martes con temperaturas mínimas oscilando entre 9 y 11 grados. ¿Qué es lo que nos espera en Puerto Vallarta? 27 con un cielo despejado este viernes, sábado 28, domingo muy similar y el lunes con un cielo mayormente nublado. El martes también con más nubosidad, se espera una máxima de 27 con una temperatura mínima de 19 grados. Y por último las condiciones que esperamos en Tomatlán, 29, viernes, sábado y domingo con cielo mayormente despejado. El lunes amaneciendo con 16, alcanzando una máxima de 30 y el martes esperamos 29 con una mínima de 17. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión.